Música 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 El negro cochó en el cuero para olvidarse de su fe, o reírse de su suero, temblando en el bosén, no teman. El negro tuvo su gloria cuando vino Juan Manuel, pero le duró muy poco, porque todo se fue con el Tocatango, Tocatango, dice el negro con el Tocatango, Tocatango, quiere más rica, viva el ron, Tocatango, Tocatango, dice el negro con el Tocatango, Tocatango, quiere más rica, viva el ron, Tocatango, Tocatango, Tocatango. Tocatango, 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 Tocat Gracias.